La vocera del empresario Álvaro Novoa, Silca Sánchez, rindió versión en la Fiscalía General del Estado dentro de la investigación por incumplimiento de orden de autoridad competente en contra de cuatro de cinco vocales del Consejo Nacional Electoral. Sánchez también se refirió a las declaraciones emitidas por el activista político Fernando Balda, quien promueve el voto nulo para las próximas elecciones. En medio de la confusión que hubo el día de ayer, el señor Fernando Balda está promoviendo el voto nulo. Nosotros respetamos a los activistas políticos y a las organizaciones que están promocionando el voto nulo. Nosotros estamos promocionando el voto de Álvaro Novoa, que estamos seguros que luego de todas las sentencias que tenemos y luego de que no existe ninguna razón jurídica para que no se pueda calificar la candidatura de Álvaro Novoa, él va a estar inscrito y precalificado dentro del Consejo Nacional Electoral. Vamos a seguir impulsando todas las acciones civiles, penales, nacionales, internacionales que hemos puesto por este grave delito que están cometiendo los consejeros del Consejo Nacional Electoral corrupto. Gracias por ver el video.